Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Amigos de Espacio Forrajero, muy buenos días Obedeciendo a los pedidos de ustedes durante el mes de enero En este caso en particular y de acuerdo a las consultas recibidas Vamos a hablar sobre lo que son los verdeos de verano Algunos de ustedes nos mandaron consultas sobre cuándo aprovechar los verdeos de verano Y nosotros clasificamos esas preguntas en dos cultivos principalmente La moa, que es un verdeo de verano por excelencia Y a lo mejor algún sorgo forrajero Y nos preguntaban cómo aprovecharlo de la mejor manera Teniendo en cuenta que esos forrajes son voluminosos Y que sus niveles de proteína no son realmente altos Lo ideal para potenciar en este tipo de cultivo es la digestibilidad de los mismos ¿Por qué? Porque como estrategia de utilización puede ir a rodeos de recría O pueden ir a una reserva forrajera Y decimos reserva porque muchas veces se guarda para cualquier eventualidad De falta de volumen de forraje o necesidades de fibra de mejor calidad Entonces el ideal en esto es trabajar en estadios fenológicos de prefloración Tanto en la moa, donde vamos a cortar en hoja bandera Como en los sorgos, donde algunas veces tendemos a pensar Que bueno, a lo mejor la energía aportada por los granos de sorgo Sabemos que el sorgo va a aportar energía a través del grano En variedades, doble propósito o en variedades de cultivos graníferos Ya cuando hablamos en sorgos forrajeros o en sorgos fotosensitivos Sabemos que cuando estamos esperando la floración La calidad de la fibra cae de una manera realmente abrupta Y no tiene tanta digestibilidad y ese cultivo por no tener grano Y haber perdido digestibilidad en la parte vegetativa Caemos en el error de tener un forraje muy voluminoso Pero que tiene limitantes en lo que es la inclusión en las dietas O tiene limitantes también en lo que es la categoría Que va a aprovechar ese tipo de forrajes Entonces, como para ir resumiendo Si nosotros hablamos de verdeos de verano, moa O sorgos fotosensitivos, ese tipo de forraje Apuntar a que, teniendo en cuenta que esos forrajes son muy voluminosos Cortar en estadios vegetativos Tirando temprano, siempre antes de floración Cortar con contadoras acondicionadoras Aprovechando que se corta el periodo de respiración de este tipo de cultivos Y de esa manera vamos a tener un forraje Voluminosos para bajar el punto de amortización O el costo de producción mediante maquinaria Y vamos a tener una muy buena digestibilidad mediante baja FDN Lo que va a redundar en aumento de energía Y potenciar otro tipo de forrajes Además de una muy buena inclusión Independientemente de la categoría de animales Que estemos tratando a futuro Voluminosos para el periodo de respiración